Esto es un adelanto de lo que ustedes verán este viernes a partir de la una de la tarde en Testigos de Jesús, a través de Jesús TV. Aquel doctor me recuerdo con sus ojos claros, pero inyectados de lágrimas. Lo único que pudo decir fue, ahora sí creo en el Dios de los milagros que ustedes creen. Julito sobrevivió durante 19 años, con una calidad de vida muy buena, gracias a Dios. Aquí estoy para hacer la voluntad del Señor, confío en Él y sé que esta misión a la cual Él me ha llamado, Él es quien la dirige. No hay problema tan grande que el Señor Jesús no pueda resolver en tu vida. Te esperamos, Testigos de Jesús.